Y hablando de militares, hoy fue velado el cuerpo de Brenda Matús en Sintalapa, Chiapas, una joven militar de 26 años que fue encontrada muerta después de estar tres días desaparecida. El cuerpo de Brenda se encontró ayer, estaba flotando en la orilla de la presa Chicoacén, cerca de las instalaciones de batallón de infantería donde estaba adscrita el padre de Brenda, tuvo contacto con ella por última vez el viernes. Ella le avisó que iría a visitarlo a su casa en Sintalapa, pero nunca llegó. Lo último que supo es que su hija salió el viernes en su día de descanso, que lo acompañaban cuatro militares, una mujer y tres hombres, y pues ya no supo más de ella hasta que se encontró el cadáver. Dijeron que se andaban con ella, y de ahí que una u otra estaba con un compañero, y de ahí que desapareció, y hasta ahí es lo que las versiones que nos decían. Pues la verdad, pues yo creo que no haya hecho por su propio gusto, pero yo pido justicia para los que hayan sido culpables de lo que pasó con mi hija. Los cuatro militares que salieron con la joven fueron presentados ante el Ministerio Público, pero bueno, no están detenidos. La investigación del caso está a cargo de la Fiscalía del Estado de Chiapas, y no de la autoridad militar, porque los elementos estaban en horas de descanso, y los hechos no se dieron dentro de las instalaciones militares. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.